Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme en tus labios, oh mío Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mis manos rocen las tuyas Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere aunque no vuelvas Déjame que te deje tenerme pena Si algún día viera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera, siempre sería Que bonito sería verse la vida, probar tu veneno Que bonito sería arrojar al suelo la copa vacía Déjame presumir de ti un poquito Que mi piel sea el forro de tu vestido Déjame que te comas solo con los ojos Con lo que me provocas, yo me conformo Si algún día viera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera, siempre sería Que bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno Que bonito sería arrojar al suelo la copa vacía Déjame tan oye soñar, soñar contigo Que bonito seríagar a los dos Que bonito sería maravoz Siingly sería maravoz Que bonito sería maravoz ¡Gracias!